La niña, la niña, la niña, la niña, la niña 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 La niña, la niña, la niña, la niña La niña, la niña, la niña, la niña La niña, la niña La niña, la niña, la niña La niña, la niña, la niña La niña, la niña, la niña, la niña, la niña ¡Eh, Macarena! Adán Eduardo La niña, la niña La niña, la niña, la niña, la niña ¡Eh, Macarena, Macarena ¡Life, Batman, 시간이, el pasón de la ¡Bailar! Y otra vez Lo sé el sabor Para toda mi gente Con el ritmo que siente Con este ritmo que te trae sabor y candela Con el ritmo que te trae sabor y candela Con el ritmo que te trae sabor y candela ¡Eso! ¡Ele! Ritmi Paipa Yo traigo para ti El paso de la metralleta La metralleta La metralleta Is para ir La metralleta La metralleta ¡Eso es no! La metralleta La metralleta Dicen que se borra la raya Los que tienen desde las 3 Revisen la emoción de la mano Yo traigo para ti El pasón de la metralleta La metralleta La metralleta Y para Ra 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 En caridad de Dios Que ya están llegando los caballeros a bailar Pues échame otra A ver Jorge Que siga listado el parafisa Ricky Paipa Sí Antes arriba Con las manos arriba Vamos con las manos arriba Con las manos arriba Con los perros vamos arriba Ya Muevan la cintura Cuerpo Saquen cadera Ya Muevan la cintura Cuerpo Saquen cadera 1, 2, 3, 4 Eso Es el ritmo caliente Eso Por ritmo Que sigue Te estás Finance Por ritmo Que sigue ¡Suscríbete al canal! 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 hacer los tamales, eh, bueno, el ritmo sigue, mira nada más, ya decía yo que la raza tenía ganas de bailar, nomás que estaban muy ahí, en chico, malados, con frío, no, 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 qué barbaridad, echando el sonido de mi pueblo de una vez, seguida bailando, eh, no se me vayan, esto para ustedes, dice así, guapando, guapando, hoy nomás, qué bonito, el Norteñito Saks presente esta tarde noche por aquí, Y el sonido de mi pueblo para ustedes llegar Zopatere ¡Eso! Así lo baila la raza esta tarde noche La gente de Suadolto, la gente de Las Ánimas La gente de Flasuelas La gente de Flasuelas ¡Eso! 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 Aquí con todas las familias Chávez-Milla Que se encuentran de fiesta Por el bautizo de la pequeña Jimena Para que siga la gente bailando quebradita No se me vaya Como de que no Esto sigue Seguimos de ambiente por aquí esta tarde Venga, venga Gozanguito, gozanguito Seguimos de acuerdo Seguimos de ambiente por aquí